El porter del Valencia, Jaume Domènech. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás tú? Bien, la verdad es que me encuentro a nivel personal, individual, ¿no? Me encuentro muy bien, muy contento de estar ya en el equipo, de estar disponible por el técnico, de poder ayudar desde el verde. Han sido unos meses de mucha trabajo, de mucha consistencia, y la verdad es que estoy muy contento de poder estar en esta fase en la que nos jugamos todos, de poder estar disponible y de poder estar en los chicos. Jaume, siempre dispuesto dentro y fuera del terreno de juego, y ahora más que nunca, ayudar a la equipo. Sí, al final, cuando eres ya un jugador experimentado, que tienes muchas temporadas, hemos pasado por todo en todos estos años, entonces, bueno, pues, tienes esa mica de experiencia para acompañar a los compañeros, para decirles lo que se juguemos realmente, ¿no? En estas últimas cinco jornadas, como digo yo, se juguemos la vida. Para mí es la vida. Bueno, pues, Jaume Domènech, como decimos, ya está recuperado. Han sido por ahora ocho meses de esa agregulación que pasó el pasado mes de septiembre, ese trencamiento del lligamiento creado del su genoll derecho, que pasó por el quirófano, y el pasado 23 de abril, en la convocatoria contra el Ej, pues, va a volver. ¿Qué sentís en ese momento, en esa primera convocatoria? Bueno, la verdad que lo comentaba en la meua dona, ¿no? Cuando iba en el bus de caminar a ellos, estaba como emocionado de poder estar en el equipo, en la dinámica una otra vez. Va a ser algo, ostras, va a ser muy bonito, porque se me fijaban hasta el pez de punta, porque, claro, cuando llevas ya tanto tiempo, la monotonia, tus viajes y tal, al final, incluso el cap, un otro viaje, hostia, no podíamos estar ya en el campo donde íbamos a jugar, ¿no? Y en este proceso, ¿no? Me disfruto de cada cosa, me disfruto de cada concentración, cada viaje, cada prepartit, esos nervios de saltar mestalla, o el campo de l'Elx, como tú dices, el calentamiento, tal. Encara no he tenido la oportunidad de jugar, pero simplemente esos momentos previos al partido y tal, me pongo a top ya. Han sido 8 meses, bueno, 8 meses de recuperación, momentos duros, momentos duros, porque también los has tenido, pero, bueno, siempre pensando que anabas a eixir de esta revolución. Sí, la verdad que sí. En el momento en que me vas lesionar, pues te pasan muchas cosas por el cap. Después de operarme, los primeros dos meses van a ser muy complicados, tenía mucha dolor, mucha molestia, pero después han anat de meravella. Tengo que decir que el Servei Metge del Valencia, per a mí, está al nivel de lo más alto que pueda haber, porque no sé si puede haber algo más alto, porque me han dado todas las facilidades, hemos tenido todas las alternativas para la recuperación. Es que no tengo palabras para decir cómo se han llevado a mí. O sea, quería hacerlo público también, porque no he tenido la oportunidad encara de hablar, y estoy muy agradecido al Servei Metge, tanto los adaptadores como los fisios como los doctores. Creo que han hecho un trabajo magnífico, todos juntos, de la mano, y, bueno, también es una seguridad que te da al Chor convivir en profesionales de esta magnitud. Es que, para que la gente sepa un poco la implicación de Xiaomi, recuerdo, por ejemplo, en el vuelo a Arabia, incluso durante esas horas también, haciendo trabajo ahí con el material que te ponían los fisios, los adaptadores, en esos momentos, cualquier instante es bueno para aprovechar y avanzar en la recuperación. Sí, hemos cuidado, te diría que 24 horas al día, el mínimo detalle, las veces que había que poner hielo, pues, como tú comentabas, la alimentación también mucho la hemos cuidado, luego también viajamos a Arabia para estar con el equipo y tal, y estábamos ahí en un proceso, no sé si eran cuatro meses, entonces teníamos un poco de expectación con si llegaba el momento de un vuelo tan largo, se hinchaba la rodilla. Entonces nos llevamos un par de máquinas de presoterapia, de hielo, para comprimir un poco ahí durante el viaje, la verdad que muy agradecido, muy agradecido, se han portado espectacular, son unos profesionales increíbles, y bueno, aquí estamos para ayudar al máximo, ese era el objetivo, intentar estar para el tramo final de la temporada, y estamos ahí a tope. Después de un momento, perdón, Víctor, que yo creo que también hay que decirlo, porque a tú no te va a importar, Jaume, alliberar la teva ficha, para si se hubieran habido posibles fichajes en desembre, para poder inscribir a Lago Herrín, el club te lo planteja, y tú no lo dubtes. No, no, no podía, no podía ficar per davant la meua situación, yo sabía, por el meu carácter, la mi mentalidad, que yo no iba a estar disponible antes de acabar la temporada, yo lo sabía, pero el club no me abandona, cuando yo tengo una decisión, que yo creo que no es muy grave, cumpliesen la palabra, firmamos la renovación, entonces, yo lo mínimo que puedo hacer es prestarme a lo que demandara el entrenador, el club en ese momento, volían un porter, pues, preocupar la meua posición, digamos, más os que yo estiguera, entonces, se me planteja la posibilidad y sin ningún problema vamos a aceptarlo en dos minutos, estaba hablando, porque yo no iba a ser un problema para Valencia, yo estoy aquí para ayudar, y así no va a ser. Después, en el mercado de Xener, se me comunicaba que se parla en el metge y comentaba que si pensaba cómo iba la evolución, si no iba a poder estar para la final de temporada disponible, y, pues, andábamos por un buen camino, entonces, como no estaban ocupadas todas las fichas, pues, el club va a tornar a donarme de alta y así estén, preparados para ayudar. Siempre se dice en esta lección de la graduación qué has aprendido con el paso de los meses, porque es verdad que en el día a día tú decías, es que los primeros meses complicados, dolor, parece que no ves la luz al final del túnel, pero una vez ya has dejado atrás y llega ese 23 de abril y saltas al terreno de juego en el Matilde de Valero a estar dentro ya del terreno de juego, ¿qué has aprendido de todo esto? Pues, mi camino hasta llegar a ser Puerto de Valencia no ha sido fácil, entonces, yo ya llevaba la lección de lo que cuesta estar aquí, la llevaba aprendida, lo que cuesta ser jugador del Valencia, pero he aprendido aún más a valorar y a disfrutar de cada momento. Para mí, a nivel profesional, no hay nada más grande, no me puedes decir nada más grande que vestir la camiseta del Valencia, para mí. Entiendo que a lo mejor alguien, pues, tenga otro pensamiento, otra idea, para mí no hay nada más grande, entonces, todo este tiempo, ver cómo se ha preocupado de mí, cómo me han puesto todas las facilidades para que me recuperara lo antes y lo mejor posible, pues, todavía me hace ser más agradecido de poder representar esta camiseta o defenderla. Entonces, si mi compromiso siempre ha sido un 100, porque yo soy así, ahora es 110. O sea, creo que lo que, digamos, he aprendido es todavía ser más agradecido y a valorar más la gente con la que trabajo en el día a día, ayudarles, todo lo que me han ayudado a mí, devolverle todo eso a mis compañeros, esa confianza cuando ves un compañero que está sin confianza o que está un poco perdido, pues, todo eso, como, yo ya lo veía como una responsabilidad mía por ser más veterano, pero todavía eso se ha multiplicado. Eso es lo que, de la manera que yo puedo agradecer todo lo que han hecho por mí. Viéndolo desde fuera, además, recuerdo algún partido en Mestalla que en los minutos finales de choque estaba Choma asomando por la bocana de vestuarios ahí, saltando a celebrar algún partido. Ese es otro tema, ha sido una temporada. ¿Cómo se vive desde fuera? Él no puede estar aunque se ha cambiado. Claro. En casa, eso era un show, porque como no podía viajar en casa era un show con los niños y todo. Madre mía, era una locura, no voy a contar nada, pero era una locura. Pero en Mestalla, en los últimos minutos finales, la tensión, no podía estar allí sentado, entonces me bajaba allí al campo, podía gritar y intentar ayudar como fuera, meterle presión al cuarto si hacía falta, lo que hiciera falta para intentar que no se nos fueran los puntos y bueno, pero sí, muy nervioso. se vive con mucho nervio desde tu casa y desde la grada, se vive con mucho nervio. Mira, precisamente, hablabas de la familia, de ver los partidos de fuera de casa con tu gente, también supongo que un apoyo muy importante para ti durante todos estos meses. La verdad que mi familia y mi círculo de amistades, que es un círculo pequeño, se han volcado al 100% en que me recuperar, han sido una parte muy importante también en la recuperación porque hay momentos duros, hay momentos en que la verdad es que no ves la luz, dices, yo podría volver a ser el que era o como yo pienso o como lo que yo he invertido este tiempo es para ser mejor, no para ser como era, creo que ahora soy mejor portero porque hemos trabajado muy duro para pulir aspectos, para físicamente dar un paso adelante y sin ellos no hubiera sido posible, tanto mi familia como mi círculo de amistades. Jaume, ¿cómo ves ahora el equipo, los tus compañeros? Estamos todavía en una situación complicada, difícil, quedan sin partidos de Lliga, 15 puntos en choc, todavía no se ha conseguido nada, pero bueno, lo que sí que y nosotros así, hoy estás tú, pero así ha pasado Samuel Lino, Gallá, Hugo Duro, Samuel Castillejo, todos los que, todo lo que he dicho de ese vestidor es convencimiento, creer, que la situación es difícil, pero que la no lo trae en adelante. Sí, no te puedo decir algo diferente, la situación es difícil, es una realidad, tenemos 5 partidos muy importantes, tenemos 2 partidos en casa, 3 fuera, y lo que intentemos ahora mismo es evadirnos de, son 5, los otros 4 no nos importan. Uno, es como si fuera para nosotros la final del Mundial, para fijarte un ejemplo, no porque sea una final, porque después hay una otra, sino como importancia, cada partido nos requerís el 100% de los 25 jugadores de la plantilla, el 100% no va al menos, 7%, estamos hablando, trabajando, incidiendo sobre agarrar la responsabilidad que yo siempre digo del duelo, ¿vale? Uno por uno no me supera, y a partir de ahí a ir creciendo el partido, que no me superen ninguna acción, yo me hago más fuerte que el miro rival y ahí, ahí me adoran los partidos, porque ahora es complicado decir, no, vamos a ganar el 5 de 5, no, vamos a ganar el próximo, vamos a ganar vamos a ganar contra el Celta, tenemos que ganar contra el Celta y vamos a prepararnos contra el Celta para ganar, esa es la convicción en la que estamos trabajando, en la que lo transmitimos el míster, en la que lo transmitimos nosotros, eso sí, yo veo un equipo convencido, no te puedo decir, yo veo un equipo convencido y responsabilizado, ahora, eso te tiene que demostrar en el campo, y eso lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que ir el domingo al Celta y a ganar por todos, eso es lo que estamos trabajando. Porque no vale de nada, evidentemente, los aficionados pues hacen cabales, donde pueden traer los puntos, en Mestalla, pero eso del vestidor evidentemente, piensa en lo que tú estás diciendo, el partido ante el Celta que es el primer. Nosotros no podemos pedir ni un segundo de energía en hacer cabales, porque el día que menos pensas, guanas, pensabas que no va a guanyar y te cambias todo el rollo. No, 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 el domingo es un partido súper importante contra un rival tan bien que está ahí, que todavía tenemos que guanyar. Cuando el míster lo ha dicho en rueda de prensa Rubén Baraja habla de compromiso, de exigencia, si siempre ha de ser en un jugador profesional el 100%, de ahora el 200%, evidentemente, esa es la línea, ¿no?, para atraer a la equipo de esta situación tan fatuda. Así es, y te vuelvo a decir, el 200% y de todos, no te vale el 200% del 11. Si son 25, es 25 al 200%, porque cuando hay una situación así en la que a veces no existen las cosas, el equipo quiere, pero no existen los resultados como tú esperas, a lo mejor estás fuera de casa y lo único que tiene un compañero cuando para para respirar un segundo es ver a la banqueta y ver que un compañero te está diciendo tú puedes, tú puedes, tú puedes traure, o estamos en tú, todos a una. Eso es el aliento, a lo mejor no tienes otra cosa a la que agarrarte a la confianza de un compañero, al que todos estamos juntos. Entonces, yo creo que ahora mismo necesitamos que los 25 estamos para lo que haga falta, para matarse 90 minutos o si me toca ir un minuto, estar preparado para ese minuto, incluso pujar el rendimiento del que estaba para mí en el campo. Entonces, ese compromiso es el que nos va a traure, minuto a minuto, acción a acción, y no pensar en nada de si saco tres puntos hoy, mañana con uno, no, eso, olvidar, no podemos hacer eso, esos cuentos a mí no me agraden. Es tu gana y luego ya, mientras tú cumplas, al final, lo que haga el resto, pues quieras o no, porque hoy en día el Valencia depende de sí mismo. Luego me gusta mucho ese mensaje que trasladas, de no gana el partido el que está sobre el torero de juego, sino que lo gana el equipo, lo gana todo el mundo. Y ahora mismo, yo creo que dentro de esos conjuntos que están en la zona baja de la clasificación, el que más espíritu de equipo tenga será el que acabe saliendo. Estoy convencido, además, de lo que dices, que es así, porque ahora mismo unos diez minutos determinan un partido, al final, el cansancio, el tal, si tú estás viviendo el partido a full, la plantilla está toda una, sales y das ese salto físico o de calidad que hace falta para matar el partido o para cantarlo, mira el partido contra el Valladolid, tienes el ejemplo, salen los cambios, tal, 2-1, tres puntos muy importantes. Son detalles, pero son detalles que marcan la temporada. Entonces, ahora estamos en el momento de que no podemos permitirnos que ni uno no puede estar al 200%. Yo veo ese compromiso en el equipo. Este más contante a Jaume Domènech, que siempre, no odiamos a otros, yo creo que Juan Ditt casi toche los entrenadores que ha tenido Jaume Domènech en su carrera profesional así en el Valencia. Es un jugador valorado por los entrenadores por todo eso que estamos escuchando y yo creo que está diciendo, porque es un jugador que juega o no en ese vestidor, siempre hace pinza, siempre hace unión, siempre ayuda a sus compañeros en momentos complicados y difíciles en lo que estás diciendo, Jaume, que así todos sumen, juguen o no. Es que es así, es que en un equipo 11 tienen la digamos, la sort o la o la tienen la sort de ir a jugar de iniciar un partido, después el entrenador puede hacer 5, también el hecho de que durante la semana la preparación si todos se aprietan mejor al nivel del entrenamiento. Sube la calidad del entrenamiento, sube la calidad del equipo y aquí estamos hablando del equipo, aquí no gana un campeonato ni un jugador, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, nada. Yo he estado, llevo muchos años aquí, los equipos que han tenido éxito, más éxito los que están equipo, equipo, equipo. Y a lo mejor, pues ahora el objetivo que tenemos es un objetivo muy grande, o sea, porque es el que tenemos. Entonces, el objetivo que tenemos lo hay que conseguirlo como equipo, individualmente no lo vamos a conseguir, hay que conseguirlo como equipo. Creo que se está viendo un equipo, porque no ves un equipo, el Valencia no se descompone, el Valencia está cerca a los partidos, contra el Villarreal empatamos, al final por el fuera de juego de Alberto, si no, te vuelves a llevar el partido de los minutos finales a lo que te digo, lo importante de los cambios. Es un equipo unido, compromiso, evidentemente, en esta situación, que es eixir de ahí cuantabans. Eso es lo que te digo, es que es como si, como cuando hemos jugado faltaban 5 jornadas así para entrar en Champions, tenemos que tener la humildad de saber que es igual o más, pero es el reto que tenemos a día de hoy. Ya hablaremos después si ese tiene que ser el reto del Valencia o no, pero lo que tenemos hoy en día es ese, es como ganar un título, 5 partidos para ganar un título, 5 partidos que nosotros tenemos que dixamos la vida para conseguir el ochetivo, no ni a Redmes, y se es el ochetivo y para eso tenemos que estar. En ese sentido, ¿cuál es el mensaje del cuerpo técnico ahora con la reciente llegada? Bueno, aunque ya lleva más de un mes de Baraja y de Carlos Marchena, porque yo creo que un poco el sentimiento que tú reflejas de pertenencia, decías antes, para mí es un gran orgullo jugar en el Valencia, Marchena y Baraja en su vida también dejaron lo mismo. Ellos lo tienen, la primera charla es que para ellos nos dijeron que habían sido jugadores capitanes y que para ellos no había nada más grande que haber jugado y que ahora entrenar en el Valencia. Yo me siento muy identificado con esa mentalidad o filosofía, llámalo como quieras, porque es que es lo que sientes al ser de aquí y lo que has visto. Yo me siento muy identificado con eso. Sí que es verdad que desde que llegaron ellos han intentado eso, que no veamos la clasificación, que no nos centremos en hacer números, sino que nos centremos en el trabajo día a día, en ordenarnos defensivamente, en saber cómo atacar, en más los patrones de juego, la táctica, todo eso, que eso es lo que mejorar cada día te va a llevar a ganar. Si empiezas a hacer números y a preocuparte y tal, eso te saca, te quita energía y te saca de lo que es centrarte en el juego, en la acción, en cada acción, dar el 100%. Entonces, ellos han hecho eso, sabiendo ahora que sí que llegas ya a un punto en el que en estos cinco partidos tienes que saber también jugar con el resultado, con los minutos, con el tiempo, porque ya sí que es un periodo corto. Cuando llegaron igual, no sé exacto los que habrán estado, 10-12 partidos, era una cosa más larga. Ahora sí que, ahora con cinco partidos, sí que, yo pienso, que estamos centrados también en sacar el resultado, que es lo que también necesitamos ahora. Sí, y ahora el segundo objetivo, después de trencar esa mala racha que llevaba el equipo fuera de casa, que se va a conseguir en ellos, es tornar a ganar, sabedores que en Baleidos, pues espera, tenemos un partido muy complicado y muy difícil, pero esteu mentalizados de ir, lo que tú nos has dicho, partida a partida, lo que dice el míster, y bueno, pues a tratar de asaltar Baleidos. Sí, lo bueno, dentro de la mala situación, es que portamos muchos partidos así, sabiendo que jugamos el límite en cada partido, entonces, el equipo, yo pienso, que podríamos decir que ya no es nuevo en esta tesitura o situación, entonces, yo creo que está preparado para afrontar, ya digamos, no me ha gustado la palabra final, pero partidos clavos, ¿no? Vamos a decirlo, para afrontar los partidos clavos, para afrontarlos, el otro día contra el Villarreal, no se puede ganar, se suma un punto, y ese punto te hace, a día de hoy, depender de tú misma. Tenemos que saber que cada gol encaixado a favor, todo eso suma, entonces, yo el equipo, como decía Robi, creo que sabe jugar ya en estas situaciones, y creo que vamos a ver el domingo un equipo totalmente conscienciado y responsable. Chaume, como decías, lo de son los intereses en el siguiente partido, Vigo, dentro de lo que es esa preparación, vosotros tenéis en mente, os pesa o no, el hecho de jugar fuera de casa, por esa situación de resultados que quitando el partido del Elche, porque se habla mucho de esas circunstancias, que lógicamente es un debe, el puntuar fuera de casa. A ver, es una realidad que nosotros nos sentimos más fuertes en Mestalla, Mestalla es un un estadio que el equipo que viene, viene ya condicionado, porque Mestalla es un campo que pesa, que le pesa al rival, incluso alguna vez algún jugador nuestro, ahora y cuando haya sido, le pesa, porque es un campo que impresiona, un campo que hay que tener lo que hay que tener para jugar, entonces a nosotros nos viene muy bien Mestalla con lo que aprieta la gente, con la presión que metemos, nos viene bien. Sí que es verdad que tú me dices, ¿prefieres jugar en casa o fuera? Prefiero jugar en casa, pero es que no vale pensar en eso, porque tenemos tres partidos fuera y dos en casa. Entonces, yo creo que lo de Elche nos vino muy bien, porque te quitas, ganas con portería cero, te quitas esa mala racha fuera de casa, y ahora simplemente es, pues, volver a, digamos, repetirlo. Yo me parlo de Mestalla, de la afición del Valencia, que, bueno, yo creo que también es consciente de lo mucho que se está jugando el equipo en estos últimos partidos, lo demostra en Mestalla, pero también lo está demostrando en esos desplazamientos, a Elche, a Cádiz, en una pallisa de viaje a autobús, van a ir 200 a Vigo también en autobús, más de 15 horas de viaje, yo creo que a la afición del Valencia también tenía que decirle que chapo y gracias, ¿no? Yo me quedé sin palabras, al final, es una afición exigente, pero la afición está totalmente mentalizada de la situación en la que estamos y están haciendo lo imposible para ayudarnos, a nosotros nos dan la vida, yo me recuerdo cuando en Elche, cuando veremos toda la gente que venía hasta allí al hotel, tal, en Cádiz, eso no te prego, eso no te prego, entonces nosotros, tú que le dices a los chavos, tenemos que matar por nosotros, pero tenemos que matar por ellos también, todo eso te va sumando de carga de energía, de fuerza, entonces yo soy este que podemos decir que estemos agradecidos, que vamos a perder porque aún queda vamos a perder, pero estoy seguro que todos juntos, todos juntos, pase lo que pase, seguimos o vamos a traer.